Por debajo de la mesa acaripio tu rodilla Y veo, sorbo a sorbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan buena en mi en el mar Y me muero por llevarte al rincón de mi marida En donde esconde un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías hasta oleras de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti 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 Gracias.